Música Y quien iba a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada dia que enroro y dibujé En una pared Sin iniciar desde mi mente No sales Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Música Música Es el nombre que produce Música Banda de cumbia Música Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, sea del comienzo No es que sea tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como en la cuarenta y kendo Vos sos inspiración, sos lo mas puro que tengo Vos sos los recuerdos, los renglones de lo que estoy escribiendo Que te estoy diciendo Ahora vos decime, si esto se corto sigue El que quiera con vos, que se ajuste los botines Que yo no escribo rimas, yo te escribo lo que mi corazón pide Y quien iba a saber que era mi mujer Pero muy me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sales Música 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 Música